Como todos lo sabemos, este pasado 21 de junio inicia este verano, 2023, en el municipio de Mexicali. Particularmente llevamos 28 días de calor. De acuerdo al calendario de la naturaleza, este verano va a concluir el próximo 22 de septiembre. Esto quiere decir que faltan 65 días aún de calor en el municipio. Bueno, hemos tenido los embates de dos olas de calor. La primera inició el primero de julio, con el inicio también del fenómeno la canícula, el cual está vigente. Les recuerdo a ustedes que estas elevadas temperaturas que hemos estado teniendo en el municipio son debido a dos factores. Primeramente, un fuerte sistema de alta presión, el cual está accionado. Y si le sumamos el fenómeno la canícula, que de acuerdo a los pronósticos va a concluir entre el día 6 y 8 de agosto próximo. Y finalmente les comento que los pronósticos extendidos nos mencionan que va a continuar los efectos de esta segunda ola de calor. A partir de mañana, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, se están promocionando temperaturas de 47 grados centígrados. Con este escenario, la protección civil no deja de recomendarle a la población de Mexicali, primeramente, que no ingresen a las zonas agrestes de los desiertos del municipio. Segundo lugar, todos aquellos que practiquen actividades al aire libre, particularmente la industria de la construcción, en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, como lo hemos mencionado, que es la hora pico de calor, tomen recesos para que se mantengan debidamente hidratados. Y también no olvidarnos de las mascotas y por ningún motivo, por ningún motivo, dejen niños pequeños a bordo de los automóviles. Esto debido a la grave que puede implicar las elevadas temperaturas hacia el interior de algún automóvil. Ante este pronóstico de clima que tenemos por delante, pues yo invito a la población, tomen muy en serio esto. Hace unos momentos el Servicio Médico Forense está confirmando ya el fallecimiento de 12 personas, esto desde que inició este verano, y que en comparación con el año pasado, el verano del 2022, fueron 27 seres humanos que pasaron a otra dimensión por los efectos de las altas temperaturas.